Vuelta y media Hola Seba, soy arquero y muy bueno No te das una idea la cantidad de ofertas que rechazo para jugar en la semana porque no me dan los horarios Claro, no aporta nada pero me gusta el dato, me gusta escuchar historias Pero nadie quiere ir al arco aparte, faltan arqueros Como los que tienen un oficio muy raro matricero, hoy en día está zarpado el laburo Claro, van y atajan toda la hora de que alquilaron de la cancha Ocho o nueve amigos se juntan a jugar y siempre algunos dicen ¿Alguno tiene un amigo arquero? Porque falta siempre arquero, nadie quiere ir al arco ¿Vos qué tal atajas, Pablito? No, creo que es mal, como casi todos nosotros Oblab atajaba bien Oblab cuando era joven Oblab atajaba bien Y cuando estaba físicamente dentro de todo Pero está bien físicamente No, estoy gordo Es lo que me dicen ellos dos siempre No, yo te veo bien Así me saludan los dos ¿Tres tenés? 7-1 Tinder, abrimos un Tinder de actividades para el fin de semana Hola Insiste, hola Hola chicos, con respecto al Tinder los fines de semana Me engancho porque yo soy nueva acá en La Plata Y necesito alguien para que me haga la segunda Ir a la cancha de estudiantes Mirá, qué bien Nueva en La Plata Fue a estudiar Hay muchos estudiantes en La Plata solamente fue a estudiar Que fueron a estudiar justamente Qué pelotudo Estudia, estudia Estudió Estudió o estudian Estudió dice Estudión dice Estudió Yo lo vi a Juan Sebastián Berón diciendo que se dice estudión ¿Y los de Banfield cómo cantan? Bonfield Para mí es Bonfield Se enojan los de Banfield Pero dicen dale Bonfield Vos estás en la cancha y se escucha Bonfield Pero bueno, eso dice Banfield Hay que ver Hay que hacer un estudio ahí Porque las dos astres se transforman en O Tanto la estudiante como lo de Banfield Gracias Jirafa por aplaudirme Bien, Pablito González Podemos hablar del Mundial Submiente que se avecina Faltan 8 días nada más 8 días, no hay clima Pero todavía no Para mí van a estar los estados llenos Cuando fue a Argentina van a estar Y las entradas van a valer entre 2.000 y 4.000 pesos Dame 10 Hay como una fiebre mundialista Se juegan 4 sedes, ya lo saben Pero no viene Corchito Carchanato No viene Garnacho Ni Garnacho ni Nico Paz Que no vengan más ¿Sabes quién es Nico Paz? El hijo de Pablo Paz Juega en el Real Madrid Que no vengan más Pero ya lo querés Bajar de una posible convocatoria Si no tienen la responsabilidad No, estoy haciendo groma Garnacho quería venir Hizo fuerza para venir No pudo Va a ser papá Garnacho Sí, muy jovencito Pero bueno, se viene el Mundial en la Argentina El último fue en el 2001 Así que bueno, tenemos la posibilidad de ser locales Otra vez en un Mundial Se va a jugar en Santiago del Estero Se va a jugar en San Juan Se va a jugar en Mendoza Se va a jugar en La Plata El estadio de Mendoza Se le llama Malvinas Argentinas Siempre decís que el país termina en la General Paz Eso lo decís vos ¿Vos lo decís? No El estadio de Mendoza se llama Malvinas Argentinas Pero FIFA trata de evitar los problemas entre países Entonces no se puede habilitar el nombre Tal cual como es Se va a llamar Estadio de Mendoza seguramente Y Argentina ¡Qué mal! Debuta frente a Uzbekistán En Santiago del Estero El próximo sábado Ya Ya está el Mundial a la vuelta de la esquina Pues yo traía esa data Y también traía data de La posibilidad de hablar del Marcelo Bielsa ¿Por qué? Porque Marcelo Bielsa Va a ser el entrenador de Uruguay Mirá Dio el ok Pero claro Como no está la firma En Uruguay tratan de ser cauteloso Ah, pensé que había firmado No, no, está la firma Y ya se pusieron de acuerdo hasta con los números Creo que el número ronda los 4 millones de dólares anuales Para todo cuerpo técnico El tema es que bueno Están esperando la firma Con lo caro que Uruguay no es muchaguita No es muchaguita Bielsa vive en Montevideo Vas a tienda inglesa Y Bielsa da para vivir en Montevideo total Bielsa, para mí Bielsa es uruguayo Sí, claro Entiendo Me van a decir lo de Rosario Lo de Newell No, ya sé que es de Newell Pero parece Tiene, vos lo ves Es uruguayo Es uruguayo La manera de responder Entonces, pensando un poco en el nuevo entrenador Que va a tener la selección charrúa Sí Mi traje Las 5 mejores frases para mí de Marcelo Bielsa Y vamos a discutir Y son de vida Pero pará Dame igual las estadísticas de los técnicos argentinos En América Latina Mirá Son 10 selecciones De las 10 selecciones de Sudamérica 7 son comandadas por técnicos argentinos ¿7? Sí Y si no hubieran renunciado Gustavo Alfaro en Ecuador O Gareca en Perú 9 eran dirigidos por técnicos argentinos ¿9 de 10? Sí Son muy requeridos los argentinos ¿Sí? Podemos pensar Claro, Brasil nunca lo va a dirigir un extranjero Me parece Gustavo Costa dirige Bolivia Barros Esqueloto dirige Paraguay Berizzo dirige Chile Bueno, Argentina obviamente dirigida por Venezuela Escaloni Se fue Pecaman San Paolo dirigió Chile Dirigió en su momento Sí, dirigió Ahora no Quería decir algo Bielsa va a dirigir Uruguay Me estoy comiendo uno más Me está faltando una Escaloni, Argentina El Tata Martino, México Ecuador No está más el Tata No, no está Gustavo Alfaro Estaba 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 Bueno, lo cierto es que Bielsa va a tener su tercera posibilidad de dirigir un equipo sudamericano ¿Ya dirigió? Claro Argentina y Chile Chile Va a dirigir Uruguay Entonces su tercer equipo en el continente para Marcelo Bielsa Va a ganar menos que lo que ganan el Leeds En el equipo inglés Bueno, pero tiene la posibilidad de dirigir una selección Y van frente al argentino obviamente Entonces, yo busqué por ahí No me gusta Cinco lindas frases de Marcelo Bielsa A ver Vamos con la primera Pasarela había dirigido la selección Uruguay ¿Te acuerdas? Sí, claro Pero ¿sabés qué cuerpo técnico tenía? No Estaba con Sabela y el Toro Gallego Un cuerpo técnico de lujo Tenía Daniel Alberto Pasarela Puedo hacer una pregunta ¿Alguna vez terminó los contratos? ¿Quién? Bielsa Y el segundo ciclo argentino se fue antes En Leeds seguramente lo interrumpió Porque cuando no son buenos resultados se los interrumpen Pero también muchas veces de común acuerdo A veces te echan y a veces de común acuerdo No, pará Y no es raro que un técnico se vaya antes También Todos los técnicos se van antes Pero me parece que hace escuela Hace escuela Y es muy particular Mirá, yo tengo otras frases A ver, frases Para mí la confianza Es sinónimo de relajación Yo prefiero el miedo Que te obliga a estar atento ¿Coinciden o no? Todo el tiempo no La confianza es sinónimo de relajación Él prefiere el miedo Porque te hace estar atento ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de la confianza? Eso es el problema No, podés estar al día con miedo Acá estamos tranquilos Él está hablando obviamente de fútbol Pero se puede aplicar en la vida No, no, podés estar confiado y atento también Sí, sí Yo confío en mi equipo y estoy atento Claro Y la confianza no te lleva a relajarte Yo creo que él siente que cuando hay mucha confianza en Xeremos Podés relajarte Pero relajarse es bueno Sí, pero por ejemplo Claro, jugar tenso no está bueno ¿Qué es lo que te puedo dar? Vos confías en tu equipo y decís Fábregas, a este seguilo hasta la casa Julieta, ida y vuelta te pido Entonces seguís atento Pero estás confiado A ver, te doy un ejemplo futbolístico Se puede aplicar a la vida Un equipo gana 2 a 0 el primer tiempo Y capaz que entra relajado hace un nuevo tiempo Porque la confianza de tener dos goles arriba Te hace jugar a media máquina No, no, pero entre el tiempo le decís Che, acá no terminó, ¿eh? Así como hicimos dos goles No pueden hacer dos goles Pero él, vos fíjate las dos palabras que utiliza Habla de la confianza y habla de la palabra miedo No, no Para mí, para la vida es demasiado En el juego entiendo que tenga eso Pero para la vida vivir con miedo es una locura Es mucho O sea, sufriríamos En Croacia viven con miedo En Croacia En Ucrania En Ucrania Vamos con otra Dejo la que más me gusta para la quinta Dos Soy un especialista en fracasos Hay gente exitosa que no es feliz Y hay gente feliz que no necesita éxito Muy linda esa Sí, es verdad ¿Está bien? Sí, es verdad No, me parece una gran frase igual Me parece que hubo mejores Hay gente Ya, pero es una linda frase Por lo menos te está pensando Hay gente con éxito que está triste Son esos tipos que cuando Bielsa tiene una particularidad No da notas mano a mano Él habla siempre en conferencia, ¿viste? Y puede estar dos horas en una conferencia Muchas veces En las conferencias de Bielsa Cuando hay una selección argentina Terminan tres o cuatro periodistas Porque arrancaba Veinte minutos Media hora Cuarenta minutos Una hora Y la gente se va yendo Los periodistas se van yendo Y quedaban tres ¿Y no te puteas y te vas cuando está hablando? Cálculo que no Yo no tengo datos Nunca vimos eso De gente que él haya insultado Pero muchas veces Él reconoce a los que se quedaban Porque le decía Usted se quedó toda la conferencia Es un tipo muy particular Bueno, igual el periodista Tenía derecho a irse O tal vez Tiene otro compromiso No, muchas veces Van a la conferencia Para después llevar la información A un piso A un estudio Entonces no puede quedarse No va a explicarle Me tengo que ir Porque a las dos Tengo el aire Se van directamente ¿Cómo es esta frase entonces, Pablito? Esta es Soy un especialista en fracasos Hay gente exitosa Que no es feliz Y gente feliz Que no necesita éxito Muy bien Estoy de acuerdo ¿Está bien? ¿Y él qué será? No, el disco es especialista en fracasos Él dice que se pide ¿Feliz con fracaso o infeliz con fracaso? Él dice que está acostumbrado A no ganar mucho Pero él hace escuela en otra cosa Que no me lo imagino a Bielsa Diciendo Che, pegué una pizza Hoy no lo veo en ese plan Un viernes a la noche Es más diciendo sí o no Claro Pero bueno, veremos Mirá esta En cualquier tarea Se puede ganar o perder Sí Lo importante Es la nobleza De los recursos utilizados Está bien Es linda Esa está buena Es linda Y aparte vuelve a hablar esto de Él se autotitula Si querés como un tipo Que puede perder O puede fracasar Porque habla de ganar o perder No habla de ganar Viste El tipo se hace ganador En el fútbol parece que estuviera mal Decir que perdés Como en el titil de Andecagón Él se hace cargo Yo gano y pierdo Me parece que está bueno En un punto Yo todavía estuvo girando La entrevista de este jugador de la NBA Que le decían ¿Considerás que este año fue un fracaso? Él dice Que vos este año te ascendieron No, es un fracaso Está bueno Está bueno lo que dice El jugador de básquet Lo vi también Y entiendo que se quiere sacar Al periodista de encima Y el periodista de molesto La prensa va a eso Pero no es la misma exigencia Que vive un jugador de la NBA Que un periodista No, pero hablar de fracaso El jugador de la NBA Está presionado Sí, hablar de fracaso Es un extremo Pero le tiene que ir bien Al jugador de la NBA A otro nivel Que el periodista también Pero si la única opción Es ganar Y si todo lo que queda Es fracaso No, por supuesto Acá hay una palabra Que se usa mucho En el fútbol argentino Que es tildar A un futbolista de fracasado Cuando vuelve de Europa Como si fuera fracasado ¿Viste? Entonces jugó 10 años en Europa Entonces, ah, le he fracasado Y vos dices ¿Fracasado? Jugó 10 años en Europa La mejor en Liga Pero claro Los jugadores te lo dicen Encima yo escucho Que el que me grita Me está diciendo fracasado Y yo vengo a jugar No sé, la Premier O la Liga Italiana O la Liga Española Justamente me parece Que es todo lo contrario ¿Vamos con la cuarta? Vamos con la cuarta Pertenecemos a una sociedad En la que se bendice Que todo sea triunfo Y todo lo que no es triunfo No se perdona Bueno Esto lo dice Marcelo Un poco lo mismo Sí, un poco lo mismo ¿Está bien? Sí ¿Qué dicen de esta? Sí, está bien Y la última Y a mí me gusta esta Vos te guardaste la mejor Sí, me gusta mucho Guarda con el micrófono Se te va para arriba, Pablito Dale Como este programa Bien Acepten la injusticia Traguen veneno Sí Que todo se equilibra al final Incomproable No, no me gusta Incomproable Tragar veneno no me gusta Después de un partido De los olimpics de Marsella El equipo que él dirigía Se metió en el vestuario Empezó a los jugadores Los empezaron a engarir Tiró esta frase Y le decía Traguen veneno Traguen veneno Acepten la injusticia Sacado de contexto Parece que es una edad irrefutable Que todo se equilibra al final Pero puede ser una motivación Que le da a los jugadores No es quien piensa eso de la vida Porque es mentira Que todo se equilibra al final Es imposible Y bueno Lo que pasa es que Lo que quería decirle a sus jugadores Que era un campeonato largo Que había bronca Por haber perdido un partido puntual Y que seguramente Se iba a equilibrar al final del camino Bueno Es una manera también de motivarlo De que los jugadores No se te pinchen en el medio De un campeonato Te tienen que entender primero Tienen altibajos Claro Viste que en los equipos De Marcelo Benz Se arranca muy bien Y cae Tienen algún altibajo Y después se acomodan Bueno capaz que en algún altibajo Trata de apelar a eso De tocar la fibra íntima De los futbolistas Para que vuelvan a levantar El tema es esta frase hermosa En castellano En un vestuario en francés No la decían Él tenía traductor Si la buscan Seguramente está la frase Andás a ver que tradujo El señor también Ahí está mirá Acá está Escuchá Yo ahora ya sé que no Nada Nada los serena Porque se mataron por el partido Lo merecieron Y no lo consiguieron Idiocras Pero Acepten la injusticia Caminando Que todo se equilibra al final Faltan nueve fechas Bien Son nueve Ahí está Faltan nueve Si nosotros jugamos así Las nueve fechas No les quepa duda Que van a tener La respuesta que merecen Bien Claro Esto es Estraño Aunque les resulte imposible A ver No reclamen nada Lo querés poner 2X No está bien Traguen veneno Ahí va a ver Fortalezcanse Jugando así Las nueve fechas Que faltan Los músicos Estaban en vivo Sí Estaban en vivo Van a obtener Lo que merecen Forro Está bueno Vale Los felicito muchachos A todos Habían perdido Parece enojado Pero los está felicitando Y aplauden los jugadores Habían perdido el partido Y él va a felicitar Y a bancar su plantel Faltaban nueve fechas Pero además cuando habla Del equilibrio final No está hablando De un milagro Él está diciendo Si seguimos jugando Si vamos a ganar Eso está bueno Lo que dice Bueno Entonces está bien Traguen veneno Que todo se acomode Al final Se equilibra al final Excelente Pablito González En vuelta y media 6 de la tarde 33 minutos En la República Argentina La nueva Ford Transit Minibus Viene con caja automática De 10 velocidades Y el nuevo motor Panther Que es el más potente De la categoría Cumple con las normas De emisión Euro 6 Ford Pro Tu negocio en movimiento Brasil El mejor Fecha El mejor Porque